En esta lección de ajedrez te traemos un ataque inmortal de Kohl Un ataque maravilloso, espectacular, que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chess Tour Y en esta lección de ajedrez te traemos un ataque inmortal de Kohl Una partida maravillosa de Edgar Kohl en su juego contra John James Ho Hanlon Jugada en Niza en 1930 Kohl del sistema Kohl, aunque algunos lo pronuncian Koye, Koli o Koye Aunque viendo por ahí algunas cosillas de un maestro americano Lo importante es que se pronuncia como Kohl, como carbón, Kohl Y aquí vamos a ver este sistema que es muy fácil de jugar, es un esquema muy interesante Pero que tiene sus maldades, como lo va a mover y como usted lo va a disfrutar En esta partida donde Kohl juega D4 D5, caballo F3, caballo F6, E3 Dando origen al sistema Kohl En el peón Dama, que tiene un esquema bien interesante para dar los peones como un changulito Meter un alfil en D3 El caballo de B por D7 Y ya va a ver como se forma el sistema Aquí el negro tiene varias opciones Puede jugar caballo B D7 Puede jugar B6 Puede jugar C5 incluso Puede jugar E6 Harta opciones Y en todo el negro no tiene problema Bueno, estamos en la apertura de R7 Movía 3 C5 juega el negro Por ejemplo, si después de E3 Se intentara caballo B D7 Alfil E2 E6 Enroque B6 Con la idea de preparar C5 C4 Alfil B7 Sacando el alfil por fianchetto Y si peón por peón Peón por peón B3 Y una partida equilibrada Así que el negro tampoco tiene problema El punto es saberse bien los esquemas Y los patrones de juego en la línea Por eso es que después de E3 El negro juega correctamente C5 Que es una de las tantas opciones Que tiene el negro en este esquema Y ahora Cole sigue con su sistemita C3 Esto es súper interesante A veces tener un esquema de juego propio Que sirva para jugar Distintas tipo apertura La borra ahora de estudio Y el sistema Cole Cumple ese objetivo El blanco para los peones De un modo tal que Aparecen sólidos Fíjense Una B invertida El alfil va a ir por D3 Eventualmente El caballo va a venir por D7 Me voy a enrolar corto Y uno dice Pero el blanco no está jugando a nada O no tiene mucho ataque Pero bueno Usted va a ver qué pasa acá Y ahora el negro aquí Puede jugar E6 Puede jugar C por D4 Puede jugar incluso A5 Lo más jugado E6 Caballo BD7 A nivel de maestro en liches Y aquí el maestro Han No juega E6 Qué interesante Básicamente El blanco concede El que no pelea Por el centro en la apertura Pero a cambio de eso Tiene un esquema sólido de juego Alfil D3 Le dije al alfil de mi nada D3 ¿Qué puede jugar el negro acá? B6 Para reforzar el punto C5 Caballo BD7 Alfil E7 Para acelerar enroque O dama C7 Fíjense que todas esas movidas son interesantes Y llegan a partida equilibradas O se han se pareja para ambas partes O Han no se siguió por alfil D6 Después de alfil D3 Por ejemplo Si se jugaba alfil E7 Podría jugar C D por C5 Y si enroque Enroque Alfil por peón Caballo BD2 Y si caballo BD7 E4 Dama C7 Y si dama 2 E5 Y una partida equilibrada Con el blanco con ventaja de apertura Más nada Pero en la partida Después del alfil D3 O Han no juega alfil D6 Desarrolla alfil Las casillas negras Hacia esta diagonal Cierto B8 H2 Y deja espacio Para que su ray negro se enroque Suena como coherente Y aquí el blanco puede jugar Eventualmente enroque corto Caballo B2 Que son las dos movidas Más jugadas a nivel de maestro De hecho aquí Cole prefiere jugar Caballo B a D2 Y ahora el negro juega Caballo BD7 Aunque en términos de fineza Después del caballo B2 El caballo debe ir por C6 Caballo C6 Y si enroque Enroque Y si D por C5 Alfil C5 B4 alfil D6 Y el blanco no tiene mucho Partida equilibrada Pero el tema Que después de caballo BD2 El negro jugó caballo B a D7 Con la idea siempre De tomar aquí en C5 Eventualmente O pujar hacia el peón a D5 Y aquí Cole se enroca El negro también se enroca Torre 1 ¿Se fijan en el esquema? Sacó los peones Sacó el alfil D3 Sacó el caballo BD7 Se enroco la torre D1 Con la idea de meter D4 Y aquí el negro Comete un pequeño Y juega torre 8 Que no es una molla mala Pero después de torre 1 Por ejemplo Se podía jugar C4 Cerrar el cerco sobre alfil El tema Que queda alfil dueño De la diagonal B1 H7 Y si alfil C2 B5 El negro tirando los peones Del flanco Obama A4 B4 Y si E4 Peón por peón En E4 Pero me como el peón De C4 Alfil E7 Caballo F5 Y aunque parece que el blanco Está más activo La partida está equilibrada El tema Que después de torre 1 Ojal no juega torre 8 Que entre otras cosas Deja una casilla Para el caballo Para que venga aquí A G6 Y también presiona Para que ayude El peón de E6 A avanzar a E5 Pero ahora Cole se adelanta Juega E4 Interesante movida Pone presión en el centro Pone tensión en el centro ¿Qué opciones tiene aquí el negro? Puede jugar D por E4 Puede jugar el caballo por peón Puede jugar incluso E5 Que es súper interesante Por ejemplo Por ejemplo Si E5 Puede venir E por D5 Peón por peón D4 C por D4 Torre por torre Jaque Dama por torre Dama E7 El negro queriendo cambiar Dama D1 Peón por peón Caballo C4 Y el blanco Con ventaja de apertura Pero más nada Pero en la partida Después de E4 El negro cambió D por E4 Y esto lo aprovecha Cole Que juega caballo por peón Y se produce una serie de cambios Ahora caballo por caballo Alfil por caballo Peón por peón Después de Alfil por caballo Era interesante En vez de jugar C por D4 Jugar caballo F6 Para tocar el alfil D4 Y poder quitarle la pareja Alfil al blanco Alfil C2 V6 Alfil G5 HC Al tira preguntamos Alfil ¿Qué quiere? Alfil H4 Y la partida equilibrada Pero después de Alfil por caballo O'Hanlon juega C por D4 Cambia en el centro Quita la tensión Se apura un poco Y ahora Va a empezar un show De Cole Impresionante Que hace esta partida Una partida Inmortal de ajedrez Pero el ataque Una lección De cómo atacar Ahora Cole le manda La sorprendente Alfil por peón No es una buena movida En el sentido de que Es Caramba Que impresionante Es el sacrificio Y todo lo que viene detrás Después de peón Por peón El blanco Podría lo más bien Jugar Alfil C2 Con la idea De preparar la dama D3 Y armar la maquinita Sobre H7 Dama C7 Dama por peón E5 Dama E4 Cuidado Tocando acá Caballo F8 Y caballo defiende Y el blanco Con una pequeña ventaja Pero en la partida Después de C por D4 Cole empieza a darle forma A su ataque inmortal Y juega alfil por peón No hay mucho que pensar Rey por alfil Caballo G5 Caramba Caramba Este esquema de ataque Es súper interesante Y es como temático Se da mucho en la francesa Pero especialmente Cuando el alfil Está en la diagonal B1 H7 Generalmente el alfil En D3 Y hace alfil por peón El tema es Qué jugar Fíjense que El rey no puede quedar expuesto Al salto del caballo Con jaque Porque está la dama En D8 Si el rey se viene H6 Caballo por peón Jaque con el alfil Se cae la dama Chavo pescado Después de caballo G5 El negro jugó Erroñamente Rey G6 En realidad Después de caballo G5 Había jugado Rey G8 Y probablemente Por eso Ojanos no jugó Rey G8 Fíjense que viene Dama H5 Mortal Estoy amenazando Dama por peón Y dama H7 Pero hay que ser frío acá Dama F6 Y si dama H7 Jaque Rey F8 ¿A dónde vais compadre? No trae nada Y el negro tiene Tranquilidad Y defensa Qué mejor Pero después de caballo G5 Ojanos Probablemente Vio que dama H5 Era muy terrible Y dice Prefiero coger esta casilla Y por eso juega Rey G6 Pero aquí empieza A ponerse la soga del cuello Y Cole Manda la buena H4 Con la idea De mandar H5 Como el caballo Está defendido Manda H5 Caramba 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 Para que jugar ahora Y aquí empieza El negro A marearse Como defiendo Una idea interesante Defensa Podría haber sido Jugar Dama H7 Esa no fue la jugada De Ojanos Seguido de H5 Jaque Rey F6 Dama F3 Rey E7 Dama por peón Rey D8 Caballo por peón Jaque Torre por caballo Torre por torre Caballo F6 Torre por alfil Dama por torre Dama por peón Y el blanco Con mejor juego Están metiendo Alfil G5 Y dejando al negro Más tieso Que perro muerto O sea El ataque Era potente El tema Que después de H4 De Cole Ojanos Juega torre H8 Que mala Eso para que vea Que cuando uno está atacado Empieza el fantasma Y empieza a ver amenazas Que no son tan reales Era mejor Dama C7 O eventualmente Después de H4 También podría haberse jugado Un Dama F6 El problema Que la posición Del negro Hace agua Le están metiendo Las piezas Están por debajo de la lengua Pues compadre Lamentablemente Ojanos Se mandó otro condor Y juega torre H8 Que mala Pensando que Tocaba el peón De H4 Pero ahora Viene el golpe De Cole Le manda torre por peón Buena movida Y el negro Empieza A transpirar helado Empieza a quedar Más tieso Que mariposa de museo Caballo F6 Uy caramba El tema es que Si después de torre por peón Venía peón por torre Oye compadre Te mando Dama de 3 Te dejo Menos más crucificado Que Rey F6 Dama F3 Jaque Rey G6 Dama F7 Rey H6 Caballo por peón Le pego a la dama Jaque con el alfil Uy alfil F4 Alfil por alfil Dama G5 Alfil por dama Jaque Rey H7 Dama por peón Mate Empieza a hacer Merck al negro Este torre por peón Buenísima movida De evita todo Por eso que Ojanos se defiende Como gato de espalda Caballo F6 Pero Coul Estaba inspirado H5 Jaque Buena Caramba 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 El tema es que Torre por peón No sirve Porque viene Dama de 3 Jaqueline Y después de Rey H6 Pon la colita Dama H7 Jaque mate Porque el caballo Está más clavado Que mariposa De museo Increíble Que mate más lindo Por eso que Después de H5 El negro Empieza a verse Sofocado Juega al Rey H6 Pero Les dijimos Coul está inspirado Y este es un ataque Inmortal Una maravilla Torre por alfil Toma Gachito de goma Obviamente que Se dama por torre Caballo por peón Jaque Permiso Me como la dama Que terrible golpe Compadre Por eso que Después de Rey H6 Coul está Pero Imperadísimo Torre por alfil Dama 5 El negro Más perdido Que nemo Les meten Caballo por peón Que bonito Salto de caballo Toma Gachito de goma Te doy jaque con el caballo Te doy jaque con el alfil Doble jaque El más mortal De los jaques El Rey Se viene H7 Te meto Caballo G5 Rey G8 Te meto Dama B3 Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Y después dama b3, podría venir caballo d5 para resistir, pero esto huele a gladiolo, torre por caballo, amenazo descubierta por todos lados, rey f8, me como la dama, rey e7, dama f7, papi, rey d6, alfil f4, como le pegan al pobre rey negro, más golpeado que el envío ecologial, rey c6, dama c7, mate, uuuh, que paliza, increíble. Por eso que después de dama b3, O'Han nos dijo, este cabro juega, mejor me voy para casa, no haya pasado que en algún tiempo aparezca un youtuber y me haga un video y me deje en rígulo, y apareció Chestur. ¿Qué me dice? Gran partida de Cole, un ataque inmortal, maravilloso, luego tenía más cruzado, ¿qué pasó Zebra? Increíble. Si les gustó, deje sus comentarios, deje sus likes, le hice el video, compartanlo con su amigo jerezista, enséñalo a su luma opina en su casa academia, suscríbanse al canal de YouTube, invito a sus amigos a suscribirse a YouTube para que seamos 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 suscriptores, y si puede apoyarnos en Paypal, fantástico, porque así podemos estar más tiempo dedicado al jerez para que usted aprenda más, que sea mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección del jerez, que esté bien, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!